¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hasta dónde quisiera llegar en radio, trabajar en radio? ¿Cuál es tu sueño más importante en radio? Bueno, siempre yo he dicho que prefiero la radio que la televisión. Siempre ha sido mi fuerte la radio. Bueno, me encanta ahorita donde estoy. Sí me gustaría seguir, o sea tener tal vez otro programa siempre dentro de Super Cien, es serio. porque, bueno, la radio súper reconocida, todo el mundo la escucha. Me encanta que mucha gente donde uno va y ya te dicen, ay, que ahí escuchamos, que cómo la molestan, que cómo le dijeron eso, le dijeron lo otro. Y hay muchos planes con SuperSie. Por ejemplo, con el Jueves del Hombre, si se quiere hacer también algo así como de noche, tener como que... Tipo talk show, sí. Como público porque los hombres sacan la salla de una manera increíble. Yo gozo, yo gozo con los chidones que son. Esa guerra de, la verdad que esa guerra de, esa disputa de sexos es bien importante. Mucha gente me ha dicho a mí, es que Anaís le hacen pastes en el Chile. Ah, Leo, si supieran lo que pasa, ¿qué se hace y se deja llevar? Porque hay una lucha sexista en medio del programa. Sí, y me preguntan, ¿y eso es show o es de verdad? Y realmente, la mayoría de veces sí, es de verdad. Es de verdad, sí. Es decir, cuando yo digo, hay bullying o qué molestan. Es un reality definitivamente. Es verdadero lo que estamos viviendo. Yo soy bien defensora de la mujer. Yo siempre he dicho que una mujer no necesita un hombre para salir adelante. Uno tiene que hacer sus cosas por sí sola. Bueno, si encuentran uno, bueno, pues, qué bien, ¿verdad? Yo tengo uno, yo tengo uno, que no me quejo mucho. Pero yo siento que uno no tiene que salir adelante. Hay mujeres que dicen, bueno, primero mi marido que se graduó y después voy yo. No, uno tiene que pensar siempre en uno, porque yo siempre he dicho que el hombre hoy y esta mañana no. O sea, no podemos depender si nosotros podemos valernos por nosotras mismas. Y eso es lo que yo defiendo en los jueves del hombre. Dios mío, sexista a la amiga, ¿verdad? Yo sí, soy así. No, aparte, yo a veces lo escucho, a veces, a veces, ay no, esa lucha de sexos no me gusta. Porque definitivamente siempre hay problemas. Esta sociedad nuestra es tan conservadora. O sea, aparentemente, pues, porque fíjate hace poco con el escándalo del doctor, con este muchacho de transformista transexual en San Pedro Sula, fue un escándalo viral, fue una cosa loca, de locos. Sí. Fue algo viral, algo así como que, y todo, pero ya pasó, ya pasó. Así pasó con los vineros que soterraron, este es un país así. Aquí no tenemos memoria. No tenemos, o sea, la gente se puede decir. Aquí pueden hacer cualquier cosa y ya en dos, tres semanas pasa algo más y ya no se acuerdan de lo anterior. A ver, sí. Por ejemplo, ahorita estamos con lo de los cortes de energía eléctrica. Yo le digo a todo el mundo, colabore, ahorre, por favor, si no necesita la luz, apáguela. Yo siempre he hecho campañas de eso, de ahorro de combustible, porque ya lo que dicen... Ahora, el problema en Honduras es que sí sabemos que tenemos necesidad de ampliar un montón de cosas, desde carreteras, de que las calles sean más amplias, de que se mejoren los sistemas de transporte, pero si lo hacen, todo el mundo critica. Entonces, por ejemplo, el gerente del Enexio, no, yo quiero que dijo, va a anunciar los cortes, todo el mundo reclamó. Cuando el hombre ofreció la solución, y no era que decían que no sé qué, que ya le ponen un mil cosas. Nosotros los hondureños somos todos complicados. Entonces, eso lo vivís en la radio con el Enexio. ¿Nunca se queda bien? Nunca se queda bien. Así me toca a mí. ¿Nunca quedó bien? Estaban contando que una vez le llevaste panqueques, y toqué los panqueques que le llevaste, y vos dijiste, porque Nelcy pidió una ofrenda, qué horrible eso. Lo que pasa es que siempre dicen que es mejor pedir que robar, entonces cuando tenemos invitados y algo, bueno, eso siempre se ha usado de ofrenda. Yo no sabía de la ofrenda cuando me decían, mira, cuando hagas el casting tenés que llevar ofrenda, que no sé qué. Entonces, yo llevaba pancito con juguitos y cosas así. Un día me molestaba, me tenían hostilada con la ofrenda, y me levanté temprano y dije, les voy a cocinar. Les voy a cerrar el pico a estos hombres y les voy a cocinar. Me esmeré, les hice panqueques, y después dijeron que parecía tortilla, que se había huevo, pero yo defendí mis panqueques, pero aquí, puedo ser honesta, me quedaron bien feos. Te quedaron bien feos. ¿No se te olvidó la soda que le dije para que suba los panques no? No tenía soda y no tenía leche. Anaís, pero cuando en la cajita de panqueques es fácil, solo es echarle agua y ahora. Pero dicen que no tenía, sino que compré de la harina, que me dicen que en la pulpería, no la cajita preparada, sino que compré de la harina. Ah, con razón. Sin soda, sin leche, pero le eché bastante azúcar. Pero no resultó. Era pastel, ya no era. Bueno, yo por eso mejor los invito, así que les pase ese encontronazo que no encuentran que comer en la mañana. Un jugo delicioso de Senjoy, que es una mezcla de sabores tropicales. Usted encuentra guayaba, piña, fresa con kiwi, es una mezcla divina. A mí me encanta Enjoy y se los recomiendo a ustedes porque esta mezcla de sabores es para alegrarse a la vida. Disfruten Enjoy porque así está disfrutando de la vida. Así que Enjoy para ustedes y Enjoy para nosotros. Voy a llevar para quedar bien, es una buena ofrenda. Fíjate que sí, buena ofrenda. Muy buena ofrenda. Hay que llevarle Enjoy a los que no nos paren para que se estén, pues, tranquilos. Sí, por lo menos. Así es. Bueno, todo esto y más cosas que queremos hablar. Contame alguna anécdota, porque ustedes tienen Celebrity, también llevan, vi que llevaron los de Calle 7 y llegaron a visitarlos, ¿verdad? Sí, estuvieron los de Calle 7, llegó Marco, el ganador, con Isela y también los que quedaron en segundo lugar. Y muy, muy buena noche. Sí, pero ustedes estaban hablando mal de ellos, me consta. Isela, estaban hablando mal de ustedes. ¿Qué dijimos? Sí, ustedes estaban hablando mal de ellos y de repente les tocaron la puerta, somos nosotros, quedaron así. Yo ese día estaba escuchando. Ese día fue bien curioso porque nosotros estábamos leyendo extra la portada. Decirme, ay, en la portada y de repente tocan la puerta y estábamos viendo la portada y estaban ellos en la puerta de la radio. Como que, definitivamente. Bueno, incluso hicimos un reto, bueno, Nelgie hizo un reto con ellos, de pararse de manos y todo y muy bueno. Nelgie se quebró, ya me contaron. Le entrenaba todo, es que ya la ves. Bueno, más adelante le voy a preguntar cosas de Nelgie porque a veces pienso que a Nelgie le tira duro a Nelgie. Por ejemplo, le decís, pelón, se enoja porque no tiene pelo. Y espero que no miento. Estaban molestos porque venía yo acá. Y decían que, ¿por qué vengo yo sola y qué? Porque está Nelgie y Nelgie. Porque después lo voy a traer individuales, después lo voy a juntar a los tres para hacer un que no nos paren así conjuntamente. Pero en este momento nosotros vamos a mostrarles, ¿saben qué estamos haciendo? La novedad de la capital es un evento que sale en el marco de lo que son las actividades del aniversario de la capital. Bueno, la novedad de la capital es el 18 de septiembre, la elección. Ya hay 25 candidatas, ¿no las ibas a ver? Vos ibas a ayudarnos a escoger y no llegaste. 25 jóvenes están compitiendo para ser la novia de la capital durante todo el 2014. Vamos a ver qué pasó en el casting, qué fue lo que hubo ahí. Gracias a las cámaras de Níbez Castañeda, las mostramos ahora y ya regresamos. Porque esto se pone muy bueno. Y ya viene nuestro siguiente invitado que ya veo que está llegando. Ya volvemos, nos dejamos con imágenes de lo que son los casting y por supuesto ya es las candidatas de la novia de la capital. Hablaron algunas, las probamos con micrófonos a ver si funcionaba en televisión. Vamos a ver qué sale de todo esto. ¡Gracias! 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 Tengo un app para todo. Y con las fotos para el Facebook. Bueno, vos sabés, siempre te enteras de todo. ¡Y hasta un app para encontrar a mis amigos! Tienes un app para todo En tu smartphone prepago desde 1500 lempiras Además recibe gratis dos meses de internet Y un mes de música ilimitada No esperes más Sé smart, sé Tigo Sonríe, tienes Tigo